Si un día te vas de casa, yo te llego a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si yo soy ego te pasa, recuerda estar toda la vida Cambia y no importa lo que pase, te prometo no es constante Me siento grande por ti, en que no intentara no podía sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, en que no intentara no podía sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti, por ti Que quieran cortes la pelea recientemente, y las dioses porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo en tu mente, y cuando digas y lo digas para siempre Vamos a enseñar al mundo lo que somos, tú y yo podamos juntos Es, en que no intentara no podía sin ti, en que no intentara no podía sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Bye Chau Chau